Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la miraba al ser, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, y supe que me amabas, que lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí, y lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí, Señor. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, y como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraís hacia ti, y supe que me amabas, que lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí, y lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que buscabas más de mí, y supe que me amabas, aunque huí, y supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí, y estoy aquí, y dulce Señor, y estoy aquí, amado Salvador, y estoy aquí, y estoy aquí, amado Salvador, Antes de que salga el sol, antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame, luz de mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame desde temprano Yo no quiero un día en besa Sin estar en tu presencia Sin saber qué se pasa Espérame que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así vuelvo a vivir Que se escucha todos Espera Serás mi primera cita Ahí estaré Ahí estaré Espérame, luz de mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame, esperame Espérame, esperame Si, 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 si Espérame, esperame Espérame, esperame Espérame, esperame Él es fiel, amén Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa es lo que pasa Y nunca me saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo quiero ver las manos levantadas de aquellas mujeres Que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se crece un Dios fiel Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Más fuerte Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Sí, Señor Dale ese grito más fuerte Porque Él es un Dios fiel ¡Suscríbete al canal! 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 Para darte la vida tan grande como el regalo Y hoy surga entre ellas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se llama tu mente y dices que me ama Yo no voy a ir por tus sentimientos A veces por destellos vengo de respeto Pero ya no te importa hablarme con el dedo Que pasas todo el tiempo hablando cosas más Si la peleas no las formas por la paz Has perdido la santidad que me brilla Sabes más de lo que has querido Dímelo a su sangre, que muestres mi gloria Llénate de unción, que rebose tu boca Que cambies el mundo cada vez que hables Pues en mi emoción Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño, agregó y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando el charco Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando una tristeza Hoy dices que ya tienes en mis brazos Cuando te vas a ir por tus sentimientos Y no puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos Cuando recuerdes los momentos Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes a mí, cuando recuerdes a mí ¡Gracias! 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 Ya no quiero pelear A un lado las hermos en las que confío y te dejo ganar Me ha vencido tú y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte te doy el control Ven, haz a la cruz a rendirme Si quieres me decidir Vengo a caer a tus pies y así te doy por siempre sufrir Señor Hoy te entrego las lindas de mi corazón Me cansé de esperar y tu amor evitá Me di cuenta que bien si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón He borrado la raya que me separa de tu bendición Ven, haz a la cruz a rendirme Si quieres me decidirme Vengo a caer a tus pies y así te doy el control Vengo a caer a tus pies y así te doy el control Ven, haz a la cruz a la cruz Si te doy el control No cito o siempre eres un tú de mi corazón Ven, haz a la cruz, hoy te doy el control Ven, haz a la cruz Ven, hazle ganar Ven hasta ahora Ven, hazle ganar Como en un país extraño me encontré sin ti No entendí el idioma ni las cosas que viví Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se cargolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y siempre me enfugía en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida como vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se cargolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte, solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha, perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado Llegué todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿por qué no me enviras? ¿por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba, sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción que rebose tu copa Que cambias el mundo cada vez que hablas, pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño, hambre y tu y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, que te vas al mundo, no importa que suceda No puedes negar, siempre estuve contigo, ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdas los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdas los momentos junto a ti Regresa a mí, a mí 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 Me compuede tú, tu temura y tu dolor Me persigues con pasión, dices que tú y yo soy Tú conoces como yo, lo que hay en mi corazón No te casas con tu sol, lo que hay en mi corazón Con nuestro amistad, despertar con tu amor A su vida, muy cerca estás, muy cerca estás Más de lo que pienso, cerca estás Cuidas de mí, cuidas de mí Yo sé que me amas desde que es el amor Cada día, Señor, a tu lado quiero estar Paso a su visión, la suerte Tú conoces como yo, lo que hay en mi corazón Tú conoces como yo, lo que hay en mi corazón Tú conoces como yo, lo que hay en mi corazón ¡Sumai! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero mi corazón confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardare tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Esperaré en ti Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero mi corazón confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardare tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Tú siempre tienes el control Aunque la duda me atormente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré en tu providencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios nos dio hace tiempo y de repente decimos, pero ¿cuándo es que va a pasar? ¿cuándo va a llegar? Yo quiero decirte que Dios es fiel y pues en poco tiempo podrás decir, hoy estoy viviendo esas promesas que Dios me dio hace tanto tiempo. Así es que espera con paciencia porque Él va a cumplir. Hace ya tanto tiempo que te escuché. Una linda promesa. Una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me hizo creer que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo de la espera. Oh, nadie me dijo de la espera. Oh, nadie me dijo de la espera. Y mis pies están cansados de seguir. Ahí han quedado todas mis fuerzas. Sepultadas en las huellas de la arena. Ahora es cuando te necesito. En la espera de ti, confíra. Confíralte que no habías olvidado. Ni tan perecha el mar. Solo un poco para verte llegar. Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma a desesperar no tenía fe Dígalo Mas ahora entiendo Lo necesario del trajeto Un nuevo día Que estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales de bendiciones Disfrutando las promesas que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano no hay tormenta que me expande Ya no hay más dudas Se fue el mejor Tendo paz Aquí estás Porque eres fiel Eres fiel Eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Callada está mi alma Para conocerte Tranquila está mi mente Para escucharte hablar No quiero interrumpir con mis palabras el fluir de tu voz Fluye en mí como río en primavera Como aquella vez primera cuando yo te conocí Fluye en mí en silencio está mi alma Sáciame con tu palabra y renueva todo en mí Oh Jesús mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí Tu amor es melodía que la quietud me arrulla En medio del silencio me dices que me amas Y quiero disponer mi corazón para escuchar tu voz Fluye en mí como río en primavera Como aquella vez primera cuando yo te conocí Fluye en mí en silencio está mi alma Sáciame con tu palabra y renueva todo en mí Oh Jesús mi gran amor, mi canción, mi lema Fluye en mí en silencio está mi alma Fluye en mí, Señor Fluye en mí, Señor Fluye en mí, Señor Fluye en mí, otra vez, Señor Fluye en mí, en silencio está mi alma Fluye en mí, oh Jesús mi gran amor Fluye en mí, oh Jesús mi gran amor Fluye en mí, como río en primavera Como aquella vez primera cuando yo te conocí Fluye en mí, oh Jesús mi gran amor Fluye en mí, oh Jesús mi gran amor Mi canción, mi lema fluye en mí Oh Jesús mi gran amor Mi canción, mi lema fluye en mí Yo creo que eso es todo por esta noche Pero, no sé, he sentido desde hace rato cantar una canción que no estaba en el programa Porque me habían dicho que tenía 40 minutos, eso me dijo mi equipo Y después aquí me dicen los líderes, pues tienes una hora Y yo, ok, solo me preparé para 40 Pero he sentido cantar una canción hace unos minutos Y si quieres se sienta o como quiera Ni tontos ni perezosos, claro que nos sentamos Pero si se la saben, me acompañan, ¿sí? No, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar De qué importaría ganar Si fue tan fácil llegar A la meta y al final ¿Qué más habrá? Si lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez ¿Por qué? Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no te dejará Pero Dios no te dejará permanecer allá Más tiempo del que tú no puedas soportar No quieres pasar dificultad No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar el dolor que dentro hay Y salir de la comodidad Que te aferras a un lugar Y a la meta con firmeza avanzar Si lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez ¿Por qué? No habría forma de saber No habría forma de saber Manejar lo que vendrá Mira bien El dolor en esos tiempos Puede ser tan duro y tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer Más tiempo de que podamos soportar 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 No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas sin tu siluete en mi memoria Y has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No me puedo imaginar si tú no estás sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar No me puedo imaginar si tú no estás sin tu mirada y tu amor es mi energía mi motor Y mil mayores años conquistar De darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas sin tu siluete en mi memoria Y has vuelto parte de mi historia Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como si ves Contigo yo me siento como negro Por amor es mi energía mi motor Y mil mayores años conquistar De darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un bebé Como desmierda y a mí mi motor Y mis mayores años conquistar Delante a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Y proteger tu corazón Tomando cada día mi cruz Cada paso que tu deseo daré Después de esto ya dártelo todo Y así permaneceré Mis ojos solo en ti fijaré Y en verdad mi corazón guardaré No dejes de un momento de guiarme Solo en ti confiaré Cristo eres tú La verdad que me llevó a libertad La verdad que me llevó a libertad Era el camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tu deseo daré Cada paso que tu deseo daré Cristo eres tú Cristo eres tú La verdad que me llevó a libertad El camino que me lleva a libertad El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Tu hermosa paz Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tu deseo daré Cada paso que tu deseo daré Nadie me conoce como tu maestro Ni mis pensamientos Te puedo ocultar Y en lo más profundo de mi corazón Hay un gran anhelo a llenar pasión Quiero este día disfrutar En tu presencia nada más Y se vuelva realidad Y se vuelva realidad Y los deseos de poderte contemplar Quiero contigo practicar Quiero perderme en tu vida Y olvidarme de quien soy Y perderme en tu vida Y perderme en ti, Señor Es el día especial Es lo único que quiero Es lo único que adeño Jesús 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 Gracias. Como soy, tú te diste por mí, es difícil entender cómo moriste tú por mí, presionado y rechazado, defraudado por mí. Tu amor fue más allá, tu amor fue más allá, más allá de todo te entregas, y al contemplar que se me acaban las palabras, más allá de todo te entregas, precioso cordero al majestad inigualable, recibe adoración, recibe adoración. Es difícil entender cómo viviste tú por mí, siendo yo como soy, tú te diste por mí. Es difícil entender cómo moriste tú por mí, presionado y rechazado, defraudado por mí. Y tu amor fue más allá, tu amor fue más allá, más allá de todo te entregas, Y al contemplarte se me acaban las palabras, y más allá de todo te entregas, precioso cordero al majestad inigualable, recibe adoración. Más allá de todo te entregas, y al contemplarte se me acaban las palabras, Más allá de todo te entregas, más allá de todo te entregas, precioso cordero al majestad inigualable, recibe adoración. Recibe adoración, recibe adoración. Recibe adoración, recibe adoración. Oh, 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 oh ¿Qué es lo que sueñas tú? ¿Qué mueve tu interior? ¿Qué te lleva a la cruz? ¿Cómo es tu corazón? ¿Por qué dejas del cielo? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entender y conocer tu corazón Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido mi vida Todo problema se olvida Mirar con tu mirar Es el deseo en mí Sentir tu corazón dentro de mí latir Vivir por tus anhelos y por tu sentir Es como quiero cada día Yo vivir Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido mi vida Cobra sentido mi vida Todo problema se olvida Es el deseo en mí latir Es el deseo en mí latir Y al descubrir tu corazón ¿Qué es lo que sueñas tú? ¿Qué mueve tu interior? ¿Qué mueve tu interior? Cobra sentido mi vida Cobra sentido mi vida Cobra sentido mi vida Cobra sentido mi vida Abrázame 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 Y escóndeme bajo tu sanzo Señor No mereces ir Deja que sienta De tu gracia De tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad Es cuando más te amo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo vaya estoy aquí Cúbreme Cúbreme Abrázame Escóndeme Y escóndeme Y escóndeme bajo tu sanzo Señor Cúbreme 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 Abrázame Cúbreme 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 Diciéndome yo estoy aquí Cúbreme, abrázame Escóndeme por tus amas, oh Señor Cúbreme, cúbreme Abrázame Escóndeme por tus amas, oh Señor No me dejes ir Dejarme siendo de tu gracia Tu gracia Necesito tu gracia Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Tu gracia Tu amor Necesito tu gracia Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo más 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 Necesito más 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 De ti Señor Oh Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más De mi Señor No me dejes ir Dejarme 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 Tu amor Tu amor Dale ese aplauso fuerte, Dios te bendiga Ha sido un honor adorar contigo esta noche Dios te bendiga Cuando nadie me cree En la intimidad Donde no puedo hablar Más que la verdad Donde no hay apariencias Donde al descubierto queda mi corazón Allí Soy sin ser Allí Donde la gracia y la justicia del Señor Si me dieran tan cual soy Y se enteraría que es Jesús Lo que han visto reflejado en mí Tan solo fue Jesús Y es por tu gracia Y tu perdón Que podemos ser llamados Los instrumentos de tu amor Y es por tu gracia y tu perdón Mi justicia Y es por tu gracia y tu perdón Y es por tu gracia y tu perdón Mi justicia Y es por tu gracia y tu perdón 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 Y es por tu gracia y tu perdón